Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. Hola, soy Roberto Ampuero, novelista y ermitaño. Vivo en un refugio, lejos de las ciudades, en una calle de tierra. Me despiertan los pájaros y me quedo dormido con las señales que lanza la lechuza. Roberto Ampuero es un escritor polémico que ha navegado en aguas turbulentas, representante oficial del desencanto socialista, héroe para unos, traidor para otros, escritor al fin y al cabo, más allá del bien y del mal y cada día más acá, después de caminar prácticamente el mundo entero. Roberto, bienvenido con el libro. Muchas gracias, un gusto estar acá. Roberto, tu vida ha sido bastante novelesca. Hay una imagen en el romanticismo alemán que bien conoces, que es la del Wanderer, este personaje que sale como a conquistar el mundo, a mirar, a pensar, a sentir. Sin embargo, tu periplo ha sido un poquito más forzado. Tienes razón. En la tradición alemana existen die Wanderer, que es el periodo en que la gente muy joven dejaba a la casa. Lo mío fue una suerte muy joven de salir a los Wanderer. Y por las razones que tienen que ver con el Chile de 1970, 73, el golpe de Estado, el inicio de la dictadura militar y yo siendo joven comunista, me fui a Europa y me fui a Alemania Oriental por decisión propia. Después conocí La Habana, otro régimen comunista. Y después de renunciar a la juventud comunista en La Habana en 1976. Años después puedo volver a Occidente. Vuelvo a Alemania Oriental por un tiempo hasta que logro pasar a Alemania Occidental. Y después sigue ese periplo por distintos países. Suecia también, Estados Unidos. Y hoy estoy acá. Pero estoy acá una parte del año y una parte del año también fuera, viviendo fundamentalmente en Estados Unidos donde está parte de la familia, mis hijos. Tú eres dos veces hijo de Valparaíso. Eres hijo de nacimiento y luego hijo ilustre. Sí. ¿Cómo moldea la mirada esa geografía y esa gente de un pueblo tan particular? Valparaíso creo que me hizo escritor. Yo tengo experiencias muy claras desde la infancia que me invitaban a tratar de expresar aquello que veía por medio de la palabra. Y una de ellas era ir caminando por la avenida Alemania a diario. Y desde allí tú ibas caminando al colegio, ibas como volando sobre la ciudad. Los techos estaban abajo, las torres, los campanarios estaban por debajo de tu nivel, los árboles tú veías las copas. Esa visión de ver un mundo desde la altura, la necesidad de poder describirlo y al mismo tiempo de ver una bahía y el Pacífico y su vastedad infinita. Y el hecho de saber que existían barcos de distintas nacionalidades que estaban allí, gente que hablaba otros idiomas. Todo eso te hacía vincularte, de otra forma con el mundo. Siempre se ha dicho que el poeta, el escritor, se parapeta como a la vera del camino, toma una cierta distancia para observar el mundo. Y tú me dices que en el fondo estás de escritor porque la propia geografía te pone en un lugar de observación. Te enseña a tomar esa distancia. Lo que ocurre es, si pensamos también un poco con respecto a lo que fueron los primeros cronistas de Indias, yo creo que hay un proceso aquí importante que es el sentirse deslumbrado por aquello que descubres, por aquello que ves. Tú estudiaste en el colegio alemán, tú ya sabías alemán antes de llegar a Alemania. ¿Eso te hizo, te facilitó el camino a entender ese mundo? Sí, efectivamente. Yo asistí a un colegio alemán, una época en que el colegio alemán, los profesores eran todos alemanes. Además, muchos de ellos alemanes de la guerra. Solamente la clase de castellano era en español, obviamente, y dictada por un profesor chileno. El resto de las clases eran todos en alemán y eso te marca profundamente por la forma de ver las cosas, por la disciplina y también por algo que tiene que ver con la visión de la historia que te transmitían los profesores, que era fundamentalmente la historia alemán y la que aprendías, y la visión de Chile. Tú a Chile lo veías como el país, lo otro, como el país de una minoría, porque en el fondo era un colegio que estaba muy dirigido a los alemanes. Yo no tengo nada de alemán, pero como era un buen colegio, me enviaron al colegio alemán. Y allí fui yo, minoría, estando dentro de mi país. Pero eso me enseñó mucho. Me enseñó a ver a Chile sin grandes idealizaciones. Y eso me facilitó también llegar a Europa, me facilitó el hecho de poder adaptarme a Alemania, me facilitó el hecho de entender qué pasaba en Alemania Oriental. Y eso me permitió acercarme mucho a la realidad a través de los jóvenes, de poder hablar con una Lola, con otro Lolo, sin traductor. Tú partes a Alemania, ahí conoces a la que fue tu primera mujer, siendo muy joven, hija de un personaje importante dentro del régimen cubano, el fiscal. Fiscal General de la República. Sí, personaje con su lado siniestro. Tremendo. Y llegas a Cuba. Sí. La verdad es que cuando uno lee los años perdonidos, el relato de las cosas que te tocaron a ti en particular, más allá de lo que veía, es difícil bailar más con la fea. Porque en el fondo, por un lado, el amor se empieza a desarmar y tú fuiste muy cercano al poder y por tanto tienes información, te conviertes en un peligro. Por otro lado, empiezas a tener tus diferencias con la Jota, que tampoco te veían como un ser extraño. Por ahí hablas de qué pasa con los personajes de origen burgués, lo dice Lenin, que en algún minuto ahora también estás adicionándote. Así es. Hay un cierto resquemor. Terminas durmiendo en la calle sin pasaporte, sin posibilidad de salir de la isla y sin la posibilidad ni siquiera de refugiarte en la casa de un amigo, como podría haber sido en Chile, incluso en dictadura. Siempre hay alguien que te podría acoger o meterte en tu sótano. Tus circunstancias particulares fueron muy acontecidas y en contra tuyas. ¿Tú crees que si tú hubieras seguido enamorado, hubieras seguido con tu mujer, viviendo ese mundo un poquito más privilegiado de los que tenían el poder, ¿tu visión habría sido distinta? Mira, yo pienso que yo, bajo esas condiciones, imagínate, esto es muy hipotético, yo hubiese hecho y hubiese tratado de conseguir alguna forma de salir con, en ese momento, mi mujer y mi hijo del país, irme a Occidente. Hubiese tratado de hacerlo. Hubo gente, hijos de dirigentes que lo lograron. En un momento, Eberto Padilla, mi gran amigo disidente que murió en el exilio en Estados Unidos, me dice, Roberto, tú estás equivocado, tú no sabes en qué país estamos. Tú no conoces esto, tú has vivido siempre en un país democrático, en Chile, y no sabes cómo es esto. Lo que te recomiendo a ti es tratar de arreglar todas las relaciones con tu suegro, que es inmensamente poderoso. Acá tú no sabes con qué te estás metiendo, que es el mensaje. Y trata de convencerlo de que hay que salvar ese matrimonio, y hay un hijo de por medio, y que la mejor forma sería que él, con el poder que tiene, te sacara del país, que te enviara a Alemania Occidental, que los enviara a Italia, que se vayan por un tiempo para comprobar las cosas y que después vuelven, aunque no vuelvan. Él hablaba, Eberto me daba esa recomendación con mucha madurez. Pero obviamente los frentes se habían endurecido mucho. Uno era muy joven, no tenía esa capacidad para reflexionar y actuar en forma más política. Y en ese momento era un momento también de mucho enfrentamiento, como siempre ha sido en realidad, pero en ese momento particularmente grave, en Cuba. Es decir, tú estabas en contra o estabas a favor de la revolución cubana. Y tener a un yerno que había renunciado a la juventud comunista, que tenía dudas y sospechas, porque ya la inteligencia cubana se lo había informado. De tus reuniones con Padilla. De tus reuniones con Padilla. Entonces yo era un personaje muy, muy incómodo para él. ¿Tú dónde pasaste más miedo? En toda tu vida, ¿dónde has pasado más miedo? Yo creo que el peor momento, el más difícil, fue el momento en que estaba en el aire en La Habana. Y es el momento en que Eberto Padilla me advierte y me dice, tú no te has dado cuenta en qué país estás. Y hay un momento que yo relato en nuestros años Verde Olivo, que es la tarde en que mi ex-suegro me llama a su residencia en Miramar. Yo llego allá y pone una pistola sobre la mesa. Y me dice, yo aquí te puedo dar dos tiros, tres tiros. Y me dice, y nadie va a preguntar qué te pasó, qué pasó contigo. Me imagino que el miedo no es por esa pistola, sino porque vas a tener que cruzar esa puerta y se te abre un infierno de incertidumbre que te lo dibuja esa pistola. Yo recuerdo dos cosas ahí en ese momento, o varias, y me queda para siempre grabado. Pero una de ellas que yo levanto la vista de la mesa, que era una mesa redonda de vidrio, donde estaba la pistola, que la puso más o menos casi a media distancia, como diciendo, el que quiera la toma, ¿no? Y miro hacia el segundo piso y estaba mi entonces mujer, que era un niño. Yo tenía 23 años y ella tenía 22. Y entonces yo dije, acá, ¿cómo guardo las formas? Porque esto es algo que va a quedar para la familia, para nuestro hijo en la historia. Y actué como, creo que con la disciplina alemana, y dije, bueno, si así son las cosas, ya. Y me fui. Y cuando yo salí de esa casa y empecé a caminar por Miramar, entre los flamboyanes y todo eso, recuerdo perfectamente, ahí me entró un niño espantoso. Luego de todo este periplo por el mundo, terminas en Chile y terminas, cualquiera diría que al otro extremo. Embajador de Sebastián Piñera en México y finalmente ministro de Sebastián Piñera. ¿Qué pasa cuando tú te pasas a un estado de la política que es mucho más práctico, que es de hacer cosas? Sí, cuando yo fui joven comunista, fui marxista-leninista. Esa causa la abrazé, esa era mi filosofía y mi forma de ver el mundo. Con la ruptura de la que ya hemos hablado bastante, yo voy desarrollándome y convirtiéndome en un liberal. En un liberal que tiene una relación, digamos, en dos dimensiones, en la valórica y también en lo económico. Yo conocía hasta ese momento, bueno, el Chile desastroso de los últimos años de Allende, y antes era muy joven para darme cuenta realmente de cómo funcionaba la economía. Y después las economías estatales, estatizadas por completo. Y cuando llego a Occidente, me doy cuenta que allí funciona el mercado. Que hay distintos tipos de economías, ¿verdad?, de mercado, pero funciona y cómo funciona y cuán superior es. Era tan evidente la superioridad, tan evidente en términos de prosperidad, de riqueza, de libertad, que obviamente yo digo, esto, esto es lo que a mí me parece que sería lo mejor para Chile. Por aquí van las cosas. Hiciste un desafío que me pareció, que se ve bonito en el texto, y es porque la cultura tiene que estar monopolizada por la izquierda, la derecha, y para la diversidad misma de la cultura también, y de las miradas, es necesario que alguien haga algo desde ese lado. Y tú conoces a un Sebastián Piñera, que votó por el no, y que es un tipo que es un poquito apolítico de cierta manera, sino que él cree en ciertas soluciones, en ciertos paradigmas, en ciertos mecanismos para que la economía se desarrolle y llegue a la prosperidad. Sin embargo, gobernar con Piñera es gobernar con personajes que sí estuvieron asociados al horror. ¿Eso a ti no te hacía ruido? Mire, yo tomé una decisión como individuo, y todo el mundo conoce mi opinión, y todo el mundo sabe mi opinión sobre los socialismos reales, el totalitarismo, estalinista, comunista, y también mi condena a las dictaduras militares, las dictaduras derechas, entre ellas la dictadura de Augusto Pinochet. Esa es mi posición y mi convicción profunda, liberal en lo valórico y liberal también en lo económico. Cuando a mí me invita el presidente Piñera a representarlo como embajador, o cuando yo entro al gabinete del presidente Piñera, yo entro con esos principios, y la gente y los ministros que están allí, y me conocen y me han leído, saben lo que pienso. Yo no tengo que renunciar, no tengo que decir, saben, pero resulta que yo ahora estoy como ministro, así que cambié mi visión con respecto a lo que fue la dictadura de Pinochet. Yo creo que el presidente Piñera hizo un gran discurso el 11 de septiembre del 2013, cuando se cumplen los 40 años, porque le da la gran posibilidad también a la derecha, al centro, a conservadores, a liberales de derecha, también les da la posibilidad de decir lo que tuvimos fue una dictadura, y las dictaduras de la religión de derechos humanos vengan de donde vengan, no se pueden justificar. ¿Tú sientes que ese desafío se logró, se estuvo a la altura, se mostró que la derecha podía manejar la cultura de una manera distinta, o que diera cuenta de esta nueva vida? Mira, una cosa está clara, la derecha históricamente, y el centro derecha también, pero también la democracia cristiana, históricamente han sido más capaces de gestión, de manejar la economía, que de ocuparse, como tal, de la cultura misma. Eso es un déficit que tiene el centro derecha en Chile, histórico, y que debe mejorar, debe valorar las expresiones artísticas, debe saber además que es la forma en que los países también se cuentan, se relatan a sí mismos y recuerdan. Quiero decirte que una cosa también es el prestigio, la imagen que tiene la izquierda con respecto a la cultura, y el otro realmente lo ha hecho. Recordemos una sola cosa, cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estaba en Dicom. Ya que fuiste ministro de Cultura, si es que podemos decir que hay ministerio. El IVA del libro, ¿no fue una de tus batallas? Mira, aquí en Chile hay una autoridad tremenda, que se llama el ministro de Hacienda. Vencer a los ministros de Hacienda, y lo ha demostrado los 20 años y tanto de concertación, ahora de la nueva mayoría, y también bajo el gobierno del presidente Piñera, es muy difícil. Pero hay varias razones también para eso, pero es muy difícil convencerlos de que hagan ese reporte. Pero tú fuiste, tocaste la puerta y dijiste, señor don ministro de Hacienda, hagamos algo con el IVA del libro. Yo lo plantee, lo plantee donde tenía que plantearlo. Yo sé dónde están las explicaciones y es muy larga la discusión, pero tú, personalmente, ¿a ti te parece... indignante, como le parece a muchos? ¿Te parece una barbaridad? ¿Te parece que el problema no está ahí? Muchos dicen que el problema está mucho más en el pirateo de las calles, que hace que los libros salgan finalmente por la cantidad de ediciones, al doble o al triple del precio que tienen que salir, y que valdrían un 40% menos si se controlara eso, contra el 19% que estamos discutiendo. Explicaciones hay muchas. Yo pienso que aquí hace falta una política integral. Una podría ser, por ejemplo, ir bajando gradualmente el impuesto a los libros. Eso puede ser. Segundo, un mayor control de todo lo que es la propiedad intelectual, un control de todo lo que es la piratería en Chile. Eso se puede hacer. Este es un país realmente bastante ordenado en este sentido, lo pudiera hacer. Y tercero, una política de lectura que tiene que ser mucho más efectiva, que se viene realizando hace mucho tiempo en Chile, pero que haya más lectores. En realidad, que haya más lectores. Son pocos los escritores que en Chile pueden vivir de sus libros. Y esto se debe fundamentalmente a que no hay muchos lectores. O sea, es toda una política que tiene que unir muchos factores. ¿Cuáles son los primeros pasos que da en la literatura? Cuando yo iba al colegio, todos los cuentos que nos contaban desde chico eran en alemán. Y yo no hablaba alemán. Fui aprendiendo lo de ellos. Entonces, los cuentos que me contaban yo no los entendía bien. Los podía seguir hasta cierta parte. Y cuando llegaba a casa, mis padres siempre me preguntaban, cuéntanos de qué trato hoy. Y yo les voy a contar un cuento. Bueno, cuéntanos el cuento. Y yo no podía confesar, ni quise confesar, que yo no había entendido todo el cuento. Por lo tanto, comenzaba a contar el cuento que más o menos recordaba, y lo que había entendido, y después lo enriquecía con mi propio relato. Y descubrí con eso, que es tan sencillo, y nunca lo voy a olvidar, que daba lo mismo que existiese un cuento establecido, vamos a decir, por la tradición, por un autor, con algo que yo pudiese tejer y urdir a partir de mi propia imaginación. Y eso me dio una sensación de mucha libertad, me dio autoridad, y me dio ante mis primos. Mis primos no iban al colegio alemán, no hablaban alemán, y entonces me dio autoridad de que yo podía contar cuentos. ¿Y cuándo fue la primera vez que eso se manifestó en algo, en un cuento? Yo escribí cuentos ya desde la primaria, y recuerdo que el primer cuento que escribí, el título es La historia de un chino que se llamaba Goethe. Tú te das cuenta, el enredo, y yo mezclaba, y no había nada de originalidad, porque había además este chino, que se llamaba Goethe, iba a rescatar a una niña que estaba en una torre y subía por las trenzas. Curiosamente a ti te ha tocado vivir lugares que se constituyen en escenario, que tienen algo de montaje. Si uno piensa en Cuba, esa Cuba de la que tú puedes mirar a la distancia las luces de Miami, un mundo absolutamente distinto, como que estuvieras detrás de un escenario, y luego viviste detrás del muro, en que tú por la televisión podías ver lo que sucedía en la casa del otro lado, y en que está en otro mundo. Siempre existe esa sensación, en estos dos lugares al menos, de una extrañeza con respecto al mundo que te rodea. No así la experiencia en Chile, que al ser un país aislado, la experiencia del sueño socialista, era un experimento que no tenía mucha, se abría al mundo como experiencia única, pero no tenía ese ruido detrás de bastidores. Hay una novela de Mila Encundera que tiene un título maravilloso, que se lo envidio profundamente, porque es un sentimiento en mi vida, en muchas oportunidades, y me sigue acompañando muchas veces, la vida está en otra parte. Y esa sensación tuve yo, y he tenido en las ciudades donde he vivido, cuando viví en Valparaíso, por esta sensación de que el mundo comenzaba allí, donde se iban, donde atracaban y zarpaban los barcos. O sea, la vida podía estar en otra parte, el mismo colegio, la vida estaba en otra parte, existía Alemania, existía Europa. Y cuando llego a vivir a Alemania Oriental, vivo detrás del muro, me doy cuenta que siento, después de conocer, disfrutar aquel venir oriental, que la vida para todos estaba al otro lado, estaba en otra parte nuevamente. Y La Habana era lo mismo. La Habana, tú sentías que la vida estaba en otra parte, que la vida había pasado de alguna forma por allí, por las huellas que había dejado la modernidad en Cuba, por la colonia, por la etapa de la modernidad también, que tuvo La Habana hasta 1959. Cuando tú llegas a Cuba, tú estás emparentado con el poder, de alguna manera, como otros chilenos, vienes del horror de la dictadura, y eres estudiante. ¿La gente entendía que tú eras un escritor? ¿Tú para el mundo eras un escritor? Yo no me presentaba nunca como escritor. Además, siempre me han asustado mucho los que se dicen escritores, pero todavía no tienen nada publicado, ni un libro escrito. Pero sí yo tenía ganas de escribir, y recuerdo que uno de los primeros cuentos que hice en La Habana, fue en Miramar, precisamente. Debe haber sido en los años 75, una cosa así, en una biblioteca, de una casa donde había muchos textos también de Stalin. Estaban ahora escogidas de Stalin en cuero, entre otros textos también de otros marxistas, digamos. Y recuerdo que allí escribí un cuento, un cuento muy malo, pero muy influido por García Márquez, pero que fue un esfuerzo, y yo lo mostraba, o sea, yo obviamente lo mostraba a mí, y Alberto Padilla me decía, está muy bien el cuento, pero tienes que, mira, a ver, el mal de América Latina es el barroquismo, tienes que tener más escritores norteamericanos, y te más lo preciso. Padilla a mí me impresiona bastante, yo sé que es muy importante en tu vida y en tu mirada, cómo va cambiando tu mirada en Cuba. Sí, cambia mucho, sí. Es un hombre que conocía mucho, sabía, entendía mucho de política, y él fue el que me llamó la atención sobre una frase de Martí, que nunca le he encontrado realmente dónde está, pero que decía, la política es aquello que no se ve, Roberto, me decía Alberto Padilla. La política es, mira, esta es la mesa, todo lo que tú ves sobre la mesa, que se mueven los platos, ¿tú crees que eso es la política? No, no es la política, lo que está debajo, lo que tú no ves. Aquí tengo un poema de Padilla que se llama El justo tiempo humano. Ah, sí. Mira la vida al aire libre, los hombres remontan los caminos, recuperados, y canta el que sangraba, tú, soñador de dura pupila, rompe y hace aguarida de astucias y terrores. Por el amor de tu pueblo, despierta, el justo tiempo humano va a nacer. Ahí está todo el, ahí están las anchas alamedas que se abrían. Sí, Alberto Padilla tiene la valentía también, tiene el talento, la inteligencia, de darse cuenta que todo este asunto del caudillo, del carisma de Fidel Castro, de la lucha nacionalista en contra de Estados Unidos, lo que estaba al final cobrando por otra parte, era la libertad de los cubanos, y apuntando por un desarrollo que a juicio de él no llevaba a ninguna parte de Cuba. ¿Cuál era tu relación con Padilla? ¿Cómo viviste tú ese proceso? Bueno, durante gran parte de mi estadía en Cuba, fue una relación, digamos, a menudo, de vernos tres veces a la semana. Yo le enseñé alemán, él quería aprender alemán, él quería leer a Brecht, y quería leer a Goethe en alemán. Y ya que no podía salir del país, no tenía permiso para publicar, no podía dar entrevistas a medios extranjeros, ni a nadie, ¿y él te reconoció? ¿Tú sentías que él veía en ti el escritor, independiente del cuento malo que le habías mostrado? Sí, sí, él sí, él me animó, curiosamente, años después, en el 94, estuvo acá en Chile, y se quedó en mi casa, entonces yo estuve viviendo un tiempo en Viña del Mar, en Chile, y recién había ganado yo el primer, mi premio en revista de libros del Mercurio, con la novela ¿Quién mató a Cristian Kusterman? donde aparece Cayetano Brulé, y a él le gustó mucho. ¿Cómo surge el personaje de Cayetano Brulé? Porque, ¿tú tenías alguna obsesión con la novela detectivesca, esta cosa como, la policial, de detective, de niño, o tú encontraste, en ese carro, una técnica, o una manera de contar las historias que querías contar? Mira, a mí en realidad, nunca me ha atraído mucho la novela policial, para leerla, o sea, muchos libros, todos los he comenzado, y no los he podido seguir leyendo, pero hay unos que me fascinan, creo que el que me marcó mucho, en un momento decisivo, porque este es el momento también que está leyendo, fue Vázquez Montalbán, con su Carvallo, porque me enseñó a ver la novela policial, no ya desde el ángulo anglo, por decirlo así, y a verlo desde lo popular, de lo hispano, de lo latino, en este caso, de lo español, pero esta relación con la vida popular, y que estaba relacionado, obviamente, estrechamente con algo que me fascina como género, que es la picaresca española, yo me di cuenta, esto es la picaresca española, pero en el siglo XX, XXI, y eso me atrajo, y me dio la posibilidad, para trabajar con la novela policial, dentro de América Latina, y sobre todo lo que me interesaba, la diferencia, entre el detective, el investigador Cayetano Brulé, y el país donde está, que no es el suyo, donde es extranjero, donde es el otro, y también otra cosa muy importante, para mí, como latinoamericano, y en el mundo de las migraciones, este detective viajando por el mundo, pudiendo comparar culturas, participando en ellas, incorporándose, investigando, esos elementos a mí, me parecieron importantes. Yo empiezo a escribir novela policial en Chile, en un momento en que, nadie leía novela policial chilena, o sea, si algo te podía recomendar, algún, editor, o agente literario, decir, no se meta a escribir novela policial en Chile, porque en Chile nadie lee, no hay, no hay, no hay, no hay muchos lectores de novela policial. ¿Y por qué crees que está contando buena salud, la novela policial en el mundo hoy? Han pasado los años, yo pienso que tiene que ver, con que la novela policial, la novela negra, se va, directo, a alguno de los temas, centrales, o que más inquietan a la persona, al ser humano moderno, es capaz de, lo hace con, con estilo casi periodístico, el periodista frente al novelista, tiene la, la gran ventaja, de que él escoge el objetivo, o, o que le encargan, y sale, en demanda de él, a averiguar, a informar sobre él, a escribir sobre él. El novelista siempre, necesita más tiempo, darse más vueltas, como el perro, en torno a un plato, antes de comer. Eh, la novela policial, coloca de inmediato, al, al protagonista, en este caso, al detectivo, al investigador, en pos de, de ese objetivo, que es un objetivo, y un tema, que puede ser, de tensiones sociales, racismo, delincuencia, eh, que está en el centro, de la, de, de una sociedad, y le permite enfrentarlo, con rapidez, porque el personaje mismo, se enfrenta con él. Muchos de tus personajes, y es un tema que tú cultivas, no se bañan, necesariamente, en el mismo río, eh, y cambian, cambian de río, y viene la infidelidad, y es un tema, que está cruzado. Eh, ¿qué pasa después, de la infidelidad? A mí, fíjate, con el tema de la infidelidad, lo que me interesaba explorar, por ejemplo, en Los Amantes de Estocolmo, en Pasiones Griegas, también en La Otra Mujer, era, ese tema, del cual, muy pocos hablan, eh, porque está, es un, es un tabú, hablar de él también. Es curioso también, en la sociedad machista, la mujer no puede hablar, de la infidelidad, eh, pero el hombre, se puede, incluso jactar, jactar, de la, de la infidelidad. Bueno, viene muy amarrado, este tema también, con la emancipación, la emancipación de la mujer, que es uno de tus otros grandes, eh, así es, que, ese es otro de los temas, dentro de, de este tipo de novelas, La Otra Mujer, los amantes de Estocolmo, la mujer que es, vamos a decir, profesional, que es independiente, que tiene su opinión, eh, que es un agente de sí misma, esa mujer, cuán difícil es, incluso para el hombre, que se considera moderno, cuán difícil es, para el hombre, aceptar ese tipo de mujer, porque, obviamente, el hombre también bebe, de una tradición, donde él ha sido, el, 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 el capitán, del barco, del matrimonio, de la pareja, eh, y aunque sea moderno, y aunque sea muy joven, le cuesta adaptarse a esa situación, ahora, esa mujer, ese tipo de personaje, para mí, es el más atractivo, es el más atractivo, porque, el hombre, está siempre como desarmado, por la tradición, por, por la relación con sus demás amigos, digamos, hombres, y porque descubre, además, y esto, en estas novelas que da de manifiesto, que él no tiene la capacidad, para entender a la mujer, como la mujer, sí tiene la capacidad, para entender al hombre, ¿en qué sentido? En que cuando la mujer crece, esto en la, la otra mujer, perdón, en los amantes de Estocolmo, queda con mucha claridad, que cuando la mujer crece, como la mujer crece, en un mundo, de los hombres, de lo masculino, la mujer crece como tal, pero al mismo tiempo, tiene desde el colegio, desde la familia, desde que tiene un hermanito, que aprender también, a saber que existen códigos masculinos, que son los que no tienen. Entiende lo otro, vivió en el campo enemigo, y lo incorpora, entonces cuando actúa, actúa conociendo ambos mundos, cosa ante la cual está limitado, ese es un campo que está limitado para el hombre, y esa tensión es la que a mí me apasiona, y desarrollando esta novela. A mí me parece que en la celebración de la mujer emancipada, y de que pueda ponerse en esos lugares, y decir que lo hace mucho mejor que uno, hay un tremendo seductor, por no decir un caliente, que en el fondo está abriendo, que las mujeres lo amen, en esta celebración de lo femenino. ¿Qué hay de eso en Roberto? Hablamos de ser la persona para que te salga más fácil. No, no, mira, por ejemplo, en Pasiones Griegas, a mí lo que me resultaba interesante, después quiero volver a esto, porque me lo precisé un poco, pero en Pasiones Griegas, esta novela arranca con una mujer que se va de vacaciones, y en realidad decide no volver, le envía un e-mail al esposo, y le dice, mira, yo ya no vuelvo, y esto no tiene nada que ver con ti, no es que tenga un amante, no, es que yo... No eres tú, soy yo. Soy yo, yo quiero ocuparme de mí misma, y este hombre empieza a buscar a esta mujer, la necesita, y se da cuenta que, a pesar de que han vivido tantos años juntos, y tiene una hija grande que vive en Nueva York, es muy poco lo que sabe de ella, porque nunca la ha escuchado, han intercambiado palabras, pero nunca la ha escuchado, en ese sentido, a mí me resultaba interesante, esa mujer misteriosa, que está siempre fuera del alcance de este hombre, que está buscándola, además está buscándola físicamente, con desesperación por el mundo, y este hombre que al mismo tiempo es incapaz de imaginarse, cuáles son los derroteros que puede haber escogido su mujer. Y las pulsiones que nunca quiso ver, ni nunca quiso buscar. Claro, y entonces la ausencia de ella, es lo que le permite entender, lo que ella significó, la presencia de ella, cuánto la amó, cuánto la quiso, y en qué medida también la ignoró. Es difícil encontrar un personaje, que haya caído más veces mal parado. Si los escritores se parapetan desde una orilla para ver el mundo, Roberto Ampuero lo hace de manera radical, porque es la vida misma que siempre, siempre estuvo en otra parte. Dijiste soy escritor, de niño quería ser escritor, en Cuba trataba de escribir. ¿Cuándo te diste cuenta que podías decir soy escritor? ¿En qué minuto ya lo puedes determinar? Creo que fue en el momento en que apareció ¿Quién mató a Christian Kusterman? Hace poco, 1993, poco para mí, por los años que llevo, porque sentí que ya podía mostrar algo. Hasta antes de eso, escribía, pero escribía como en secreto. Yo recuerdo perfectamente cuando yo escribí ¿Quién mató a Christian Kusterman? Nosotros vivimos en esa época en Viña del Mar. Teníamos una casa con vista al mar, y yo tenía un escritorio que daba al jardín. Entonces el cartero, cuando llegaba a la casa, entraba, si tenía que entregar algún documento que había que firmar, pasaba frente a mi escritorio, y cuando yo veía que pasaba, tenía una buena relación, era muy amistoso, yo me preguntaba ¿Qué está haciendo don Roberto? El cartero de la eruga todo es todo un plagio. Esa es la verdad de la historia. Esta es verdad. Me decía, me preguntaba, cualquier cosa, eso que no cuentas acá, me parecía difícil, ya que estaban los niños por ahí en el jardín, mi señora, poder explicar que yo me dedicaba a escribir cosas que no ocurrían, más que en mi fantasía. Hasta que un día él lo leyó en el diario, que yo era escritor, y le dije, sí, efectivamente, cuando usted me vio escribiendo ahí, yo muchas veces, confieso, estaba escribiendo ficciones. Pero 10 años, 15 años antes, tus compañeros, si tenían que presentarte, decían, aquí mi amigo Roberto, escritor. No. ¿No lo decían? No, 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 yo me cuidé mucho de eso. Y fíjate, no sé, yo a veces pienso que, me costó mucho, realmente enfrentar y decir, soy, soy escritor. Creo que unos escritores, son solo cuando está escribiendo, cuando está metido en esto, también en el acto físico de escribir. Perdón, pero uno escribe, uno escribe cuando mira, es mucho más el tiempo que uno pasa escribiendo en la cabeza, y dándole vuelta a cierta idea, finalmente el acto de sentarte frente al papel y vomitarlo, o empezar con la parte más física, es el último impulso. Lo que pasa es que uno va cargando la mochila con todo tipo de impresiones, experiencias, pero el momento decisivo es cuando todo aquello se junta, vamos a decirlo así, la tinta con el papel y queda allí, indeleble. Y luego cuando alguien lo lee, y eso adquiere una consistencia y volumen. Tú tienes distintos frentes, uno podría dividir así como tu obra, tienes por un lado, estas revisiones históricas de tu propia vida, uno podría decir que son crónicas, son novelas al mismo tiempo, hay algo necesariamente en la defensa de ciertos personajes, de los que estuvieron contigo en Cuba, o en Europa Eléctrica, sobre todo en Cuba, porque Cuba sigue funcionando de la misma manera hasta el día de hoy, o casi de la misma manera, y tuviste que defender ciertos personajes, cambiándoles el nombre, poniéndolos en otro lugar. Pero en general son crónicas, y es más o menos real todo lo que te sucede ahí. Luego tiene este personaje, Cayetano Brulé, y luego tiene ciertas novelas que tienen que ver con la mujer, tienen que ver con la emancipación de la mujer, y tiene que ver también con ciertas cosas que cruzan los poderes en la pareja, la fidelidad, la infidelidad, la capacidad de amar, de superar ciertas situaciones. ¿Dónde te sientes más cómodo? Esto es, fíjate, como la relación que uno tiene con la música, que a veces hay días o semanas en que uno solamente puede escuchar música clásica, otros momentos en el día en que solamente quiere escuchar jazz, o en otro momento rock clásico. Es una sensación que no puedes definir, es una necesidad que aparece en un momento. Hay momentos en que sientes que es hora de, o sientes que de ti va saliendo algo que tiene que ver con la ficción plena, Cayetano Brulé, por decirlo así. Y otros momentos en que tiene que ver con estas relaciones de pareja moderna, o de la memoria. Son momentos, y tú como escritor lo sabes bien, no los puedes definir, no los puedes manejar. De pronto como que te acoplas a ese impulso y lo quieres aprovechar. Yo creo que uno como escritor está como en la playa, esperando, no sé, con la tabla, esperando que una buena ola te lleve, pero sabes que todo eso que está ahí, o sea, no es tuyo. Y que en algún momento te puede llevar a una buena ola, o en algún momento también puede llevarte a que no surja nada de ese impulso. Pero no lo puedes manejar. Yo creo que esa es la parte más interesante, o no sé, puede ser en algún momento angustiante. ¿No te funcionan en paralelo? En que estás por un lado con una historia de Cayetano Brulé y al mismo tiempo estás haciendo revisión, o al mismo tiempo estás metido en... ¿Eres de proyectos unívoco y en los que te encierras? Fíjate ahí en mi refugio, plantando árboles, tú te das cuenta que a veces uno muy junto al otro empiezan a crecer, uno mata al otro. Uno nomás prospera y el otro se queda una rama, un intento. Y eso me pasa también cuando he comenzado con dos novelas. Una prospera, se convierte en novela y el otro se queda como apagado. En tus novelas, más históricas, son como crónicas, pero al mismo tiempo hay algo de ficción necesaria para defender alguno. Me encontré con un dato al final de nuestros años verde olivo que no calza con datos de tu biografía y que me dejó tremendamente perturbado ayer en la noche. La entrevista entera se me dibujó. Voy a leer. Tú me puedes decir, prefiero no hablar o me lo explicas. Estás hablando de los distintos personajes, que fue de ellos luego de esta historia, y dices, mi hijo se hizo a la mar en balsa durante una noche de luna llena y nunca arribó a los callos de la Florida. Una nave del servicio de guardacostas de Estados Unidos descubrió su embarcación en aguas internacionales. Estaba volcada y vacía. Sí. Mira, acá hay un punto que es muy importante subrayar. Esto es una novela. Nuestros años verde olivo es una novela. ¿Tú sabes lo que te pasa? Sí. Que para mí es una novela solo ahí. Ok. Mi hijo vive hoy en Chile. Ese hijo está bien. Yo quería con esto subrayar algo que es muy importante y de lo cual nadie habla. Cada noche y durante muchos años cubanos que vivían en Cuba se echaron a la mar en balsas para llegar a Estados Unidos. Esas balsas se volcaron, fueron devorados por los tiburones, murieron ahogados, no se sabe. Esa gente como no llegó a Estados Unidos, Estados Unidos no tuvo información ni ha tenido información de que esa gente salió. Y Cuba como no quiere dar a conocer esta información por razones obvias, de quiénes se van y quiénes no, tampoco habla sobre eso. Y yo con esto, con esta frase, en esta novela, lo que quería subrayar es el drama silencioso que ha ido pasando durante prácticamente 56 años y de cual nadie habla. Eso es lo que yo quería subrayar. Está bien, pero tú te darás cuenta, porque no vas a ser la primera persona que le pasa, que no es un elemento más de la ficción dentro del libro. Porque cuando se atraviesan los niños y los hijos, la verdad es que a uno le pasan cosas. Es tremendamente perturbador. O sea, si tú querías lograr un efecto que además tiene sentido porque pudo haber sido así, el efecto es tremendo. Es tremendo y es mucho menor del efecto real, digamos, de los cubanos que desaparecen. Mira, yo ya había entendido el mensaje con todo el libro. Esto que me hiciste fue una maldad. No, yo pienso que es importante tenerlo. No, está bien. Yo lo tenía claro, pero me... fue... no sé, fue fuerte. Fue fuerte. John Green, en una novela que se llama Debajo de la Estrella, dice en la literatura, uno de los personajes dice, el dolor tiene que doler. ¿Tu hijo nunca te ha legado? ¿Sobre esto? Hemos hablado mucho. Por cierto, tenemos que vernos nuevamente esta semana, nos estamos viendo cada cierto tiempo, el viaje mucho entre La Habana y Chile. No, él además sabe, ¿no? El nombre del personaje... Él sabe que no sabe. No, es que el nombre del personaje es otro también. Sí, no está bien. Un libro para darse estatus. El libro de Piketty. Sobre Nuevo Capital, sí. Un libro para conquistar a alguien. Yo diría Madame Bovary. Un libro para matar a alguien. Puede ser desde... utilizado como físicamente o desde su contenido. No hay libros que maten. Enseñan a vivir de otra forma siempre. Un libro para llevar a una isla donde hay gente viviendo. No hay libros y no van a haber más libros. Va a ser el único libro y el único testimonio de literatura para siempre. Don Quijote. Si tuvieras que morir leyendo, un libro que te gustaría tener frente a tus ojos. Es que no hay libro que reemplace la vida y en ese sentido prefiero mirar lo que está alrededor mío. Más que un libro. La literatura está bien, pero no es más que la vida. Un libro para que la izquierda le regale a la derecha y un libro para que la derecha le regale a la izquierda. Yo diría que a la izquierda yo le regalaría el capital de Carlos Marx y a la derecha... El capital de Friedman. No, a la derecha yo le regalaría creo que la libertad de Isaiah Berlin. Palabra o giro idiomático que detestes del español. Esto de que es necesario que hayan muchos políticos, el hayan. Esa forma de... eso me enferma cada vez que lo escucho. ¿Y no te pasa algo en el discurso cuando se parte como con un geruino? Y otra cosa... Decir que... solo decir que... como que se parte como que de la mitad de una frase. Hay otro peor, ¿eh? O sea, que es tan bien feito como ese. Y es el agregar la muletilla no es cierto. Entonces... Si bien no, no es cierto. No es cierto. Hay alguien que me decía... Yo no entiendo los chilenos. Una norteamericana me decía, yo no entiendo los chilenos. Cada vez que están hablando algo, cada dos frases dicen no es cierto. ¿Para qué lo dices si no es cierto? Porque en realidad no es cierto. No es cierto. No es cierto. Palabra o giro que te parezca intraducible del español. Que no hay lengua que lo logre. Es país que se ve tan decente, civilizado y pacífico. Que a cada rato dieron al tiro, pone nervioso. Alguien me decía, un mexicano además me decía. Un libro que te gustaría haber escrito. Qué maravilla este libro. El viejo y el mar. Vamos a decirlo así. Eso es una joya. Esa es una obra perfecta. Ahí en un espacio, digamos, mínimo. El libro que si tuvieras que elegir de toda tu obra para que te represente. Es un ejercicio bastante perverso. Sí, yo tengo la impresión de que todo lo que estoy formando es un libro nomás. Pero que me represente, a lo mejor, Nuestros Años Verde Olivo pudiera ser. No necesariamente. Pero puede ser. Puede ser Detrás del Muro. El libro que más veces has revisitado. En cualquier botón. Y finalmente dijiste que Los Años Verde Olivo, junto con Detrás del Muro, iban a acompañar una trilogía. ¿De qué va a ir esa tercera parte? Lo que me ronda es la continuación de Alemania hacia Chile. Volver a Chile. Ahí cerraríamos este viaje tan marcado por Ulises del retorno a Itaca. O sea, pudiera ser el retorno, en este caso, a Valparaíso. Puede ser. Creo. Pero, y tú lo sabes como escritor. Uno se propone cosas, pero que se den. Y eso implica también la fuerza que viene de adentro, que se da. Que tú no sabes cómo alimentarla ni impulsarla. Es otra cosa. En todo caso, sigo yo mirando esto con mucha tranquilidad. Desde mi refugio, soy profundamente seguidor de Epicuro. Y me parece que es uno de los hombres más sabios del mundo. Porque en un momento en que no se podía hablar mal de los dioses, él dice, no vamos a discutir si los dioses existen o no. Yo les voy a decir una cosa. Los dioses son tantos y están tan imbuidos de sus propios problemas y disputas y envidias y fobias y diferencias que se olvidarán de nosotros. Y como se olvidaron de nosotros, nuestro destino no está escrito. Y somos nosotros los dueños de escribir nuestra propia historia. Aprovechemos este espacio de libertad, en mi caso, para escribir. Bueno, te agradezco y te deseo mucha mejor suerte que ese tercer libro que cerraría el viaje. Porque estaríamos diciendo que tu viaje se cerro ya. Espero que haya un cuarto, un quinto y un sexto tomo. Muy bien, muchas gracias. A ver, los regales. Ahora, muchos viajes. A ver, los regales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!